Con las TIC tenemos una Colombia más conectada. Los habitantes de San Antonio de Acuyuyo están felices con su zona digital. La gran charla lúdica nacional en TIC Confío. La convocatoria Retolab tiene su equipo ganador. ¿Sabes qué son los nómadas digitales? La importancia del patrimonio audiovisual. ECOBOT, un emprendimiento que cuida el planeta con la tecnología. Y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, 5 tips de la ANE sobre el uso legal del espectro. Este domingo en MASTIC Mejor País.